Vaya, vaya, vaya salseros, vamos a hacer un pequeño video de salsa, salsa con rumba para todos los salseros de corazón, a los amantes de buena salsa, quiero hacer este pequeño video, si a ti te encanta dele un like y si no pues igual aceptamos lo que te conviene darnos, este video lo voy a hacer para los amigos de youtube y si les encanta la salsa pues chequen o ven lo que vamos a tratar la manera de tocarle salsa para el bailador, salsa para el salsero de corazón y dice así... Cuando la negra Tomasa te baila la rumba, moviendo bien la cintura y lo hace con sabrosura y escucha que suenan, que repican los tambores, mueve, que mueve, mueve Tomasa su cinturita Pero que mueve, que mueve, mueve Tomasa su cinturita Mueve, que mueve, 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 mueve Mueve que mueve la cinturita Pero que mueve, 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 mueve tu masa Mueve, mueve tu cinturita Mueve que mueve la cinturita Con tu lindo bailar y lindo caminar Mueve el loco chiquita Mueve que mueve la cinturita Mueve, Javier Con lo mejor de la salsa DJ Porfirio DJ Porfirio Despertar Damas y caballeros, con ustedes, DJ Porfirio Mueve que mueve, la cinturita Lo haces con mucha sabrosura Baila, 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 baila tu masa Pero muévete alegrita Baila que mueve, la cinturita 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 Mueve que mueve, la cinturita Pero que mueve, 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 mueve tu masa Mueve, mueve tu cinturita Mueve que mueve, la cinturita Con tu lindo bailar, mi lindo caminar Me vuelves loco chiquita Mueve que mueve, la cinturita 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 De ir a casa de Juana Este mes que viene A casa de Juana me voy Este mes que viene A casa de Juana me voy Este mes que viene A casa de Juana me voy A casa de Juana me voy Este mes que viene A casa de Juana me voy 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 Salseros de corazón para los amigos de YouTube Así que saludos, saludos Espero que le den like a este videito Seguimos con más salsa Este mes que viene A casa de Juana me voy Este mes que viene A casa de Juana me voy Este mes que viene A casa de Juana me voy Este mes que viene A casa de Juana me voy Este mes que viene A casa de Juana me voy Este mes que viene A casa de Juana me voy Cuando me trae pastel cayente Y te he hecho asado Este mes que viene A casa de Juana me voy Este mes que viene A casa de Juana me voy Este mes que viene A casa de Juana me voy Nuestro amor será un vivir eterno Con mucha felicidad La clemencia de la vida Nos traerá la dulce paz Sentiremos la pasión sublime Que permita la razón Pues no hay nada que redime Lo que siente el corazón Yo soy así, así viviré para ti No quiero que seas infeliz Por falta de amor Nuestro amor será un vivir eterno Con mucha felicidad La clemencia de la vida Nos traerá la dulce paz Yo soy así, así viviré para ti Pues yo la quiero muchito Muchito, muchito más Yo soy así, así viviré para ti Por esa negra caramba Yo me voy a suicidar Yo soy así, así viviré para ti Pero hay que tener clemencia Clemencia para soñar Yo soy así, así viviré para ti Oye mamita caramba Así viviré para ti, para ti Hoy se bebe Yo soy así, así viviré para ti Nuestro amor será un idilio Con mucha felicidad Yo soy así, así viviré para ti Que la clemencia de la vida Nos traerá la dulce paz Yo soy así, así viviré para ti Con muchos besitos mi mami Que a ti, que a ti te harán soñar Yo soy así, así viviré para ti Eres todita mi vida Eres mi felicidad Música 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 No te debo nada, no, no No me debes nada Y ahora lo que falta es que me dejes en paz Yo te lo dije Que me dejarás tranquilo Que con tu celo no se puede vivir Quédate en silencio No me digas nada Que dentro de un pecado No lo perdone el señor Música 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 Olo, lo, 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 lo Escucha usted La esencia del guaguanco Música Pero que escuche usted La esencia del guaguanco Música Música La tumba que ella me llama El tambor que la reclama Y un coro que dice así Música Y un coro que dice así Música Música Vení, 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 vení Música Escuche usted Escuche usted La esencia del guaguanco Música Escuche usted La esencia del guaguanco Música La tumba que ella me llama El tambor que la reclama Y un coro que dice así Música Y un coro que dice así Y un coro que dice así Música Música Olo, lo, 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 la, la Les canto mi guaguanco sabroso Escuche usted La esencia del guaguanco Guaguanco de tiempo España Para que los dos yo te bongo Escuche usted La esencia del guaguanco Caballeros Caballeros Por favor abranme paso La esencia soy yo mamá Escuche usted La esencia del guaguanco Pero que rico, que rico y que lindo Se baila el guaguanco de Nueva York Escuche usted Oiga Oiga Recuerda Recuerda Que para olvidar las penas Vale más un guaguanco negro Oiga 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 Escuche usted Escuche usted Seguimos con mejor salsa para todos los salteros de corazón Escuche usted La esencia del guaguanco Escuche usted La esencia del guaguanco La esencia del guaguanco La esencia del guaguanco Que los hermanos Que los hermanos le ron Y van a tocar Poniendo a dios por el frente Ahora si que estamos calientes Y vamos a echar todo lo malo a parar Y vamos a echar todo lo malo a parar Y vamos a echar todo lo malo a parar Y vamos a echar todo lo malo a parar Y vamos a echar todo lo malo a parar Y vamos a echar todo lo malo a parar Y vamos a echar todo lo malo a parar Ponga sus cabalas, que nosotros llegamos 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 Vamos a escuchar algo de Charlie Palmieri El arrepentido me dice Ponga sus cabalas, que nosotros llegamos Ponga sus cabalas, que nosotros llegamos Yo lo presiento, lo siento en el pecho Pero que malo lo he hecho, y sé que no merezco ni siquiera tu perdón Tu perdón, yo lo merezco ¡Claro que no! Yo siento en el alma, un remordimiento Yo siento en el alma, un remordimiento Yo siento en el alma, un remordimiento Yo sé que soy culpable, yo no te miento Y de ese pecado hoy me arrepiento Yo siento en el alma, un remordimiento Mi alma está llena de remordimiento Mi castigo llegará, lo presiento Yo siento en el alma, un remordimiento Con mi pecho, con mi pecho, con mi pecho Con mi pecho, pero mi negrita Mira mami, que malo lo he hecho Yo siento en el alma, un remordimiento Aunque han pasado muchos años Todavía sufren mi cruel desengaño Yo siento en el alma, un remordimiento Mamacita Con lo mejor de la salsa DJ Porfirio DJ Porfirio Esta es su exclusiva de DJ Porfirio Yo estoy en el alma, un remordimiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.